¿Qué tal mis queridos cracks de Mario Maker? Sean bienvenidos a esta su casa, espero que estén muy bien, sean bienvenidos. Esta ocasión, hoy empezando la semana, 25 de marzo 2024, voy a iniciar con este nivel, llamado Jaguar Warzone 9, Sanix John, de No My 9, francés. Es un nivel de dificultad 6.0, tiene un triple shell John, así es que vamos a ver, creo que tiene un C1, espero que nos vaya bien, vamos a darle. Hola Chavix, no, no están, están bien, pero hubiera dejado un poquito más de espacio, aquí por ejemplo. Este recline, hubiera dejado un cuadrito más adelante. ¿Cuánto me tomo? 11 minutos, 15, 24, 15 con 24 segundos, buen nivel Eh, está bien. Uy, salió rapidito